madre mía lo que hay que sufrir para para hacer youtube er linuxero estamos una temperatura tremenda qué tal como estáis permitidme he apagado ventilador espero hacer este vídeo corto 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 ojalá y bueno pues estamos a cerca de 40 grados aquí y en mi cochinera esta tecnológica mi cochinera tecnológica muy bien muy bien traído cochinera tecnológica os voy a comentar una cosita aquí estoy en linux min 20 euliana cinnamo es mi distro principal ministro base y bueno la gente que usamos jack a través de ubuntu estudio controls este vídeo es para la gente que usamos jack con ubuntu estudio control si no usas jack y no usas una distro ubuntu o base ubuntu y no usas ubuntu estudio control desde el ppa de ubuntu estudio backport este vídeo no es para ti pero si te gusta porque quieres verme porque yo soy bastante guapo y todas esas cosas pues bueno lo puedes mirar tranquilamente pero este vídeo está enfocado simplemente a la gente que usamos ya que usamos ubuntu estudio controls a través del ppa de ubuntu estudio backport bueno pues llevaba un par de días o tres que se rompían las dependencias se rompía la distro aquí vamos a ver por cierto antes de comenzar he cambiado de monitor todavía no está calibrado con el contraste brillo todo esto me falta estoy probando probando para ninguna me gusta por ahora me he comprado este un aux sencillito para tener dos monitores tengo mi viejo asus que luego lo pondré junto a este cuando hago sitio a la mesa una ok m 24 70 sw sin h el mío no tiene h pero es el mismo en 1080 1080 pero de 24 pulgadas 23 con 6 24 pulgadas mi monitor antiguo el asus era y es no 22 pulgadas más pequeñito y cabía menos cosas esta misma resolución los dos son 1080p pero éste es de 24 pulgadas como veis barático práctico práctico algo sencillito estaba dudando si comprarme un 4k un 2k un 4k o un 1080 para acompañar a mi viejo ponitor 1080 y al final ha caído un 1080 este no aunque lo dejaré en la caja de descripción del vídeo por su interés eso es un monitor ya veis 95 euros se ve bien no le pidáis más no para precio que tiene 95 euros aquí en pc componentes monitor sencillo no se ve mal y ya está más no puedo decir si queréis leer las reseñas aquí de las opiniones de la gente aquí abajo tenéis la pestaña opiniones 44 y podéis leer las opiniones de la gente bueno pues hace dos o tres días que los que usamos los que usamos jack a través de del ppa de ubuntu de ubuntu estudio vamos a ver aquí tenemos la pestaña está ubuntu estudio back por ppa aquí veis pues para tener mayormente para tener ubuntu estudio control y tener jack a través de ubuntu estudio control no pues han hecho cambios en en diversos paquetes y se nos rompía la distro daba problemas de dependencias aquí tengo una captura siento no hacer el vídeo en directo pero ya lo ha arreglado todo y y bueno y me ha acordado digo leño y podría haber hecho un vídeo de en directo no pero me ha acordado luego pues esta cabeza ya no funciona común como al principio bueno que tienes una captura que cuando yo quería actualizar desde la terminal pues se me rompía por culpa del paquete lsp plugins lv2 bueno el que formaba otro follón era el s lsp plugins jack que rompía los diversos paquetes de lsp plugins lv2 etcétera y también rompía el propio paquete de ubuntu estudio controls no ya no era ya no era compatible y entonces yo no sabía qué pasaba porque la gente de ubuntu estudio todavía no había publicado nada la han publicado ayer no y yo lo visto y ahora luego lo enseñaré y entonces pues he estado en un par de días ya lo lancé por twitter lo lancé en el grupo de homen estudio libre que tuvieran cuidado al actualizar que se podía romper las jacks se podían para las dependencias y a través de estos conflictos y bueno pues lo que yo hice como yo todavía no sabía qué pasaba y al actualizar me decía que iba a desinstalar ubuntu estudio control y mucha paquetería referente a jack no me atrevía no pues lo que yo hice sin saber todavía nada sin haber visto información ninguna de mi cuenta lo voy a explicar con sinástica más gráfico no vamos a ver si lo hago rápido porque me voy a usar aquí como un pollo pues bueno yo lo que hice para poder actualizar porque aparte de esos paquetes tenía muchos más para actualizar lo que hice fue el lsp plugins y entonces lo que hice yo fue quitar manualmente todos estos paquetes desinstalar sobre todo este que daba conflicto este si instalamos el lsp plugins common dice que entra en conflicto con los demás lsp plugins y se tiene que desinslarlo entonces lo que hice fue quitar el common y dejar lo demás aunque quitaré quitaré quitar ya quitar vst quitar quitar el lv2 simplemente se quedó instalado este el lsp a quitar estos paquetes de lsp actualicé la distro desde la terminada suda pt y luego ya pues volví a ponerlos pero el paquete de ubuntu estudio control ya no era compatible con todo esto y lo que hacía era que daba conflictos y decía que tenía que ser eliminado borrado el mapa pues bueno entonces lo he mantenido así un par de días en algún estudio en versión anterior y bueno pues aquí he visto la noticia ayer mismo que la gente de un estudio dejaron día 22 hoy estamos a día 23 como dice aquí abajo pues bueno pues día 22 dejaron la nota de actualizaciones en backport no diciendo que que eso no que había habido cambios en el repositorio cambio de paquete en el repositorio de ubuntu estudio backports y que bueno que seguramente íbamos a tener problemas no pues para para actualizar que lo hiciéramos de la siguiente manera sudo apt update sudo apt full upgrade y al hacer el foot upgrade se supone que quita se supone que quita esos paquetes que generan dependencias incumplidas esos paquetes que generan conflictos los quita y los sustituye por los nuevos por los que la gente de ubuntu estudio ha puesto no yo lo que pasa que a mí me daba error porque tengo costumbre tengo costumbre vamos a cerrar esta terminal y tengo costumbre de hacer lo siguiente lo voy a explicar aquí rápidamente si no me muero antes aquí de de calor sudo apt update sudo apt upgrade y sudo apt full upgrade ahí está yo tengo costumbre de hacer las tres fases el update el update para refresque el upgrade normal y luego el full upgrade que pasa que como yo tengo delante el upgrade normal pues a mí sí me daba esas problemas que habéis visto aquí antes no me decía que que el sp plugins lv depende de lsp plugin jack pero está instalado dependencia incumplidas utilice apt fix broken install para para solucionar cosas que no que no funcionaba nada pues bueno yo lo dejé simplemente hice con sin act y de manera manual lo que lo que os he explicado antes así que lo que hay que hacer a lo que la gente de de un estudio que ha hecho cambios en el ppa de de los pacates que tienen en el back por repositorio y bueno se supone que haciendo esto y aceptáis la solución que da vamos a quitar un punto estudio control y vamos a poner esto no pero como yo vi que quitaba medio ya que me iba a dejar linux medio rota digo no me voy que me voy a estar quieto y hoy he visto esto no yo suelo visitar con frecuencia la web de un estudio porque tengo un ppa de ellos no entonces pues aquí comentan que que full upgrade elimina instalaciones que antiguas y la sustituye por el por el nuevo no y bueno si nos vamos por ejemplo aquí el nuevo sistema por ejemplo aquí dice un estudio control tan 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 así ha sido actualizado la versión 2.0 y ubuntu estudio control es un paquete de transición que hacia la nueva versión y ubuntu estudio instalar que es el otro paquete si depende de un estudio control pero un estudio control ha sido actualizado a simplemente estudio control ya no se llama punto estudio control ahora se llama estudio control y tiene un nuevo logo que es este esa es un poco feguilla pero bueno qué quiere decir que ahora en repositorio dos paquetes el ubuntu estudio control que es un paquete vacío ubuntu estudio guión control es un paquete vacío que redirige a ubuntu a estudio control pero el ubuntu estudio control necesita ser quitado necesita ser eliminado para que ubuntu para perdón para que estudio control pueda pueda instalarse y entonces pues aquí tenéis que los los plugins lsp que están ahora se basan en la upstream de debian para quitar un poco de carga de trabajo a la gente al equipo de desarrollo de un estudio no es decir que lo vas lo van a tomar de debian del upstream de debian para para eso no pues para para quitar la carga a la gente de un estudio que se centre en la próxima un estudio con base plasma no y bueno también ardor ha sido actualizado su versión 6.2 de la tengo actualizada y bueno si tenemos el repositorio ppa que lanzaron para arduos que también está aquí está mi blog también ardor 6 ppa punto estudio la puedes encontrar samora hockey punto com y bueno pues entonces pues eso es lo que hice yo yo ya había hecho la solución de sin acti y simplemente lo que hice fue lo que os voy a mostrar la captura no yo hice lo siguiente ok vamos a ver aquí imágenes y ahí está en mi caso si vais aquí yo instale sudo apt install estudio control estudio control no ubuntu ese es el viejo estudio guión control y como veis me dice que se van a instalar los siguientes paquetes adicionales python 3 guión alza audio y se va a eliminar el antiguo ubuntu estudio guión control es decir que estudio guión control sustituye a ubuntu estudio guión control y el nuevo estudio control pues ha sido actualizado pues ha sido actualizado de versión y le ha metido alguna cosita nada más aquí se instala el pitón 3 alza audio y estudio control y el paquete ubuntu estudio control se elimina ok si estáis en esta misma tesitura problema que yo hacer lo que dice la web de ubuntu estudio y luego simplemente instalando estudio control de terminal se elimina ubuntu estudio control el viejo y bueno pues si yo entro aquí a la web por ejemplo de en de aquí de ubuntu estudio nos vamos a estudio control y veis la en github la web de desarrollo estudio control con todo lo que hace todo lo que lo que sirve no que bueno como veis aquí perfectamente ahora se llama estudio control se instala sudo apt install estudio control no ubuntu estudio control y también para esta es una cosa que no está cuando está en github la productivo y también para esta son lasужias adicionales reales un centro y también sudo dnf install estudio control es decir que al quitar ubuntu de delante ya no se llaman ubuntu estudio control ahora estudio control Entonces quizás ahora quieren decir que es un paquete para toda la distro No es simplemente una cosa de Ubuntu Es una cosa, digamos, un desarrollo interno para Ubuntu Que se puede abrir a más distros Porque antes sí se podía, por ejemplo, para ARS existía Ubuntu Studio Control en AUR Pero no estaba tan actualizado Y según me dijeron no funcionaba lo mismo que en Ubuntu Ahora se han quitado el prefijo de Ubuntu Ahora son simplemente Studio Control Puede ser que con esta nueva actualización A la versión 2 y algo creo Con esta nueva actualización ya funcione mejor en otras distros Simplemente al no ser un proyecto muy, 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 muy centrado simplemente en Ubuntu Bueno, aquí tenéis todo, todo lo nuevo Y bueno, ¿cómo estoy? Que bueno, aquí os presento al nuevo Studio Control Lo tenemos por aquí La pantalla de bienvenida Es la misma que antes han agregado esta línea Fireware Module Select Requerido reinicio para el cambio Y bueno, en la pestaña Audio Setup Esto nos encontramos lo mismo Es decir, para seleccionar nuestro dispositivo USB Tarjeta de audio Tarjeta de audio Tarjeta de audio Interfaz de audio Mezcla, etcétera Lo mismo, el sample RAID El buffer Los jack, etcétera Y aquí pues los botones para iniciar Reiniciar jack Para parar jack Para aplicar los cambios Para abrir Carla Para abrir Pabu Control O para abrir Cubas Mixer La ventana no ha cambiado Luego aquí tenemos En la pestaña Dispositivos extra Aquí sí ha cambiado una mejilla Tenemos una nueva ventana Para una Blacklist Para agregar dispositivos A una lista negra Ahora no se puede decir lista negra Ahora hay que decir otra cosa Pero bueno Blacklist Y también han agregado esto De En la opción de Bridge USB device To jack when plugging Han agregado la opción De USB device Bridge Input Only Que bien me explico en inglés Seguramente va a saltar Quien sea que no se va a hablar En inglés Bueno Aquí vamos Y aquí lo demás Pues todo está Como estaba antes Y aquí tenemos ahora Pues la La ventana La pestaña Del puente Del pulse Del puente pulse Pulse Briding Y prácticamente es igual No encuentro así A memoria No encuentro diferencias Con la Con la versión anterior De Ubuntu Studio Control En esta nueva Studio Control Studio Control Ok Entonces Yo como sabéis Tengo A mí me está funcionando Perfectamente Como estáis viendo Aquí en este vídeo Como sabéis Yo tengo un tutorial De hace tiempo En mi web En mi En mi blog Salmerehockey.com Instalar y configurar Jack Con alza Vía Ubuntu Studio Control En Ubuntu Kubuntu Shubuntu Y demás sabores oficiales Esto creo que es de mayo Lo que he hecho Actualizar Pensé si hacer Una nueva entrada Nuevo post O actualizar este Como actualizar es mucho menos Pues lo he actualizado El tutorial es el mismo Simplemente he cambiado Cambia un paso De hecho Que es simplemente A la hora de Es decir Aquí tenéis Como se agrega El repositorio De Ubuntu Studio Backport PPA Etcétera Y lo que he agregado Ha sido estas líneas Actualización Del 22 de julio De 2020 Ahora el paquete Ubuntu Studio Controls Ha cambiado A simplemente Studio Control Noticia He dejado ahí El vínculo Para que pique La noticia Está ahí Y sudo apt Install Studio Control Aunque la captura Es antigua Que pone Ubuntu Studio Controls Pero bueno Ya he dejado la nota La nota Que ahora es simplemente Studio Controls Udo apt install Studio Controls Es decir Que si usáis Ubuntu O derivadas O familia O basadas en Ubuntu Con el PPA De Backport De la gente De Ubuntu Studio Pues os habéis Encontrado este problema Y ellos mismos Han dicho Ellos mismos Se me ha ido la ventana Y ya no encuentro Aquí está Ellos mismos Han publicado ayer mismo Una nota Está en su página web De Ubuntu Studio.org Os voy a la pestaña Noticias News Y aquí veis La nota publicada Por ellos mismos De cómo hacer Para solucionar Estos problemas De incompetencias De paquetes Y este cambio De Ubuntu Studio Control Hacia simplemente Estudio Control Yo ya he actualizado Mi tutorial De mi blog Y os lo estoy contando En este vídeo En la caja de inscripción Del vídeo de YouTube Dejaré Dejaré El enlace Hacia La noticia De ¿Cómo se llama? De la web De Ubuntu Studio Y demás Ya sabéis Bueno Y nada más Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a actualizar Que hay una actualización Yo siempre suelo hacerlo De terminal Pero vamos a ver Que tenemos por aquí Pulse audio Lenguaje de Genome Lenguaje de Genome Lenguaje de Genome Mucho lenguaje Bueno Luego actualizo Luego le doy un poquito De 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 Ya sabéis Bueno Simplemente para resumir Ahora Los que usamos Ubuntu Studio Control En Ubuntu y familia Y basadas A través del PPA A través del PPA De Ubuntu Studio Backports Los plugins LSP Si los usas Pues han cambiado Ya no los hacen ellos No los No los No los No los No los Empaquetan Sino simplemente van a tomarlo De la rama De Debian Y han cambiado El paquete Ubuntu Studio Control Por simplemente Studio Control Y ha actualizado la aplicación Como veis Cuatro cositas por aquí Cuatro cositas por allí Y bueno Eh Ha actualizado para que funcione Y para ir con los nuevos tiempos Y para que Seamos un poquillo más felices La gente que usamos Jack Y la gente que usamos Studio Control La gente que usamos Ubuntu Studio Control Y demás Ya sabéis que yo sin Jack No consigo ninguna distribución Linux Y es mi forma de trabajar Este vídeo simplemente es Para la gente Repito nuevamente Para la gente que tenga esto Si tú tienes tu distro normal Con pulse audio Tal y cual No tienes que hacer absolutamente nada ¿No? Es simplemente para la gente Que nos dedicamos a la producción De audio Nada más Voy a beber una milla Que me estoy quedando frito aquí ¿No veis el sudor? Yo sí lo noto Vosotros no Pero aquí me estoy cociendo Como una patata en un horno Así que voy a cortar Venga Feliz jueves Creo que soy Y nos vemos por aquí En otro vídeo Por cierto Me han comentado por privado Que este tipo de vídeos De comentando cosas No simplemente Video Review Simplemente Video Tutorial Este es un video tutorial Se puede decir Y bueno Pero que este tipo de vídeos De opinión Como Mis vídeos anteriores Vamos a ver Vamos a entrar aquí A mi canal de YouTube Está internet un poco lento Bueno Este tipo de vídeos Como Este tipo de vídeos Como Ubuntu Se está quedando solo La peor distrolino Como bien sabéis El título era para enganchar No es cosa que dijera yo Hay gente que se ha ofendido Pero mira el vídeo Leñe Mira el vídeo Antes de opinar Mira el vídeo El título es un poco No es clickbait No es clickbait Pero sí es un poco Para que enganche Pues este tipo de vídeos Como Ubuntu Está quedando solo O el vídeo Sobre mi opinión Del portal Linuxero MuyLinus Hay gente que me ha comentado Que esperaba Que yo metiera Chicha Contra MuyLinus Que metiera Flying Y no No hay por qué hacer Un vídeo opinión Un vídeo respuesta Despotricando contra nadie Si algo es bueno Pues se dice también Es lo que hice yo Con MuyLinus Que es una opinión positiva Y es lo que hice Con el vídeo Del vídeo opinión Del artículo De Ubuntu Se está quedando solo Una opinión crítica Así ese artículo Pero en ningún caso Echando maldiciones Lo que hice aquí En Divagaciones Linuxeras Que me han comentado Eso Que ha gustado Este tipo de vídeos No obstante Tiene 4.736 visitas El título Es unos 70% Del vídeo Lo sé Pequeños truquitos De De Youtuber Y si no le pones Ese título No entra nadie Si le pones No ese título No entra nadie Comprendedme Y bueno Muchas gracias Y seguiré haciendo Este tipo de vídeos Vídeo opinión Vídeo respuestas Siempre desde Mi opinión personal Por supuesto Y siempre desde Respeto Y desde la concordia Y todas estas cosas Palabras maravillosas Que se dicen hoy en día La vida moderna Venga nada más Jojo Fernández Jojo 308 Twitter Si te ha gustado el vídeo Compártelo Dale like Suscríbete Activa la campanita Bebe mucha agua Ponte la mascarilla ETC Ahí va la moto Para arriba Dale 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 ETC 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 Venga nos vamos Chao Gracias por ver el vídeo